Roma por favor Roma por favor Mi mano señor Contigo quiero ir Con sangre aquí pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer En santidad vivir Toma por favor Mi mano señor Contigo quiero ir Toma por favor Mi mano señor Contigo quiero ir Con sangre aquí pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer En santidad vivir Con sangre aquí pagaste por mí Toma por favor Mi mano señor Contigo quiero ir Contigo quiero ir Contigo quiero ir Toma por favor We'll be back at work No 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 ¡Gracias!